El himno de las bellas y indomables y esto se llama Jate es muerta que es sencilla Bellas y indomables, jate es muerta que es sencilla Repítalo bien, lo que derrime Moldeados como un artista de cine Peluquería, crema y latante Imaginando que es belleza al instante Abrir la puerta que nos vamos pa' la calle Y a quién le importa lo que digan por ahí Antes guarda que es sencilla Ay que es sencilla, ay que es sencilla Antes guarda que es sencilla Ay que es sencilla, ay que es sencilla Y es la verdad, porque somos así Tú consideras nada que no te quieras asumir Que no es verdad, que digas tú de ahí Que no crees de mil años, no te quito de ganar Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto y tanto trabajar A veces las mujeres son poquita, una poquita, una poquita, una poquita, una poquita, una poquita Que baila un rata, una poquita, una poquita, una poquita Que sencilla, ay que es sencilla Ay, qué fiesta, qué sencilla, qué sencilla, qué sencilla Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar No sé tanto, tanto, tanto a trabajar A veces las mujeres me pueden instaurar Poquita, una poquita, una poquita, una poquita No, 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 no